Pero fiaros, con algo tan ridículo, tan sin sentido como lo de la cremallera, le vale de excusa para acosar. Y esto lo está financiando el Partido Popular con nuestros impuestos. Estábamos viendo cómo Bertar Endongo le acosaba, acosaba a Cristina Fallara en esa manifestación. Vimos también cómo el propio Endongo con estado de alarma acusaba y acosaba a Mónica García, perseguía a Mónica García y a sus hijos hasta las puertas de su colegio. Yo creo que ahí tiene que haber un frente común sin fisura. Igual como aquí lo hicimos con Mónica García, evidentemente lo vamos a hacer con Isa Serra. Fijaros el tweet que pone Isa Serra hace tan solo una hora. De hecho lo vamos a retuitear porque una de las cosas que yo siempre pido... Mira, de hecho creo que comete un error Isa al poner el vídeo... Tenía que haberlo descargado y publicarlo ella porque al final muchas veces lo que hacemos cuando hay una situación de acoso es interaccionar con la cuenta acosadora. Bueno, la recomendación es que no hagamos interacciones ni le damos visibilidad a las cuentas acosadoras. En este caso no pondría nunca el vídeo de estado de alarma, lo descargaría y lo publicaría, pero siempre apoyar a la víctima del acoso. Igual como, bueno, más allá de la denuncia que hicimos con lo de Mónica García y que ahora vamos a repetir con Isa Serra o con Cristina Fallará, lo importante cuando haya una víctima es darle el apoyo y darle retuit y difusión a la cuenta de la víctima y no de la agresora. Y en este caso Bertán Endongo, asesor de Vox en su momento, no sé si sigue siéndolo, y acosador oficial de DATV a todos los espacios de izquierda, pues comentaba esto en su cuenta de Twitter y hace unos días también tuve persiguiendo al fascista de Vox que el miércoles acosaba a fallarás. Inmediatamente después recibes mensajes privados amenazantes con todo tipo de insultos machistas. Ese es su objetivo, hay que pararles entre todos. Esto es clave porque vemos que aquí no hay miramientos, aquí hay un pago aparte de dinero público y lamentablemente el PSOE se coaliga con el Partido Popular, que es quien está financiando, no hay que olvidarlo. No financiarlo, lo estamos financiando con dinero público, pero esta gente, aparte son perros de presa lanzados por Vox. Es cierto, aparte de apoyar a Vox, lo que hacen es acosar a la izquierda y por eso lo financia el Partido Popular o mejor dicho gobiernos del Partido Popular a sinvergüenzas como este. Ya hemos visto lo de fallarás, pero fijaros el acoso a Isabel. Ya por la voz, ¿crees que Pablo Iglesias debería ser el test de droga para limpiar su nombre? No hablo con fascistas, ¿me puedes dejar? ¿Crees que Pablo Iglesias debería ser el test de droga o no? ¿Me puedes dejar, por favor? ¿La raya de coca es verdad? No hablo con fascistas, ¿verdad? ¿Tú crees que debería ser el test de droga? De verdad, te lo digo. Pero debería ser el test de droga o no? Dejadme en paz. Aparte, fijaros la excusa, ¿no? Que es lo del bulo este que ya se fue desmontado con la raya de coca, que era la telita de un estuche, ¿no? De un neceser y que le vale cualquier cosa. Le tengo un motivo para acosar a la gente en su vida privada. No es ningún acto, sino, hemos dicho lo de Mónica García en el colegio y por la calle, ¿no? Una persecución en su domicilio o donde haga falta. ¿Me puedes dejar en paz? ¿Pero la raya de coca es cierta? ¿Me puedes dejar en paz? ¿Pero debería ser el test de droga? Solo responde a mi pregunta. ¿Cree que Irene Montreo y Pablo Iglesias deberían hacer el test de drogas? Solo esa pregunta. ¿La raya de coca es cierta o no? ¿Cree que deberían hacer el test de droga? Lo llevamos encima. Te pido que te vayas de aquí, de verdad, te lo digo. No, no, te estoy preguntando. Yo te pido, por favor, que te vayas de aquí, que me dejes en paz. ¿Cómo sentís por el tema de la raya de coca? ¿Creen que ha sido una manipulación? ¿Es una cremallera o era una raya de coca? ¿Era una cremallera o una raya de coca? ¿Me dejas en paz, por favor? No me vas a decir por lo menos eso. Decirme si lo que nos pide el cuerpo es darle una guantaje a lo que están buscando y que de milagro esto no está pasando. Pero fiaros con algo tan ridículo, tan sin sentido como lo de la cremallera, le vale de excusa para acosar. Y esto lo está financiando el Partido Popular con nuestros impuestos. Y esto es lamentable. Es decir, que no hagamos un frente común. Cuando lo que hay enfrente es que esta gente gobierne, Pepe y Vox, yo creo que Endongo o Estado de Alarma representa lo que es los perros de presa de la ultraderecha, financiado gracias y apoyado por Ayuso, por Feijóo y por Almeida. Es decir, entre otros gobiernos financian a este medio que hace una labor de acoso total. Entonces, más nos valdría sumar fuerzas en luchar contra esto antes que dividirnos. Y aquí, evidentemente, hacemos frente común, incluso cuando ha habido acoso al PSOE. Pero aquí no hay diferencia. Sea Mónica García, sea Alberto Garzón, sea Yolanda Díaz. Aquí sabéis que en pandemia y tal desmontamos todos los ataques, todos los bulos y ahí no nos van a pillar nunca en un renuncio. Desmentir ni eso. Con fascistas no hablo, te lo he dicho. ¿Cómo que fascista? ¿Ha habido una raya de coca si no? ¿Venís a acosar a los de Podemos? No, no, no acoso. Solo hacemos la pregunta. Si respondéis, no seguimos con el tema. ¿Ha habido raya de coca, sí o no? ¿Ha habido raya de coca? ¿Va a haber test de droga? ¿Que me dejéis en paz? ¿Debería ser Pablo Iglesias el de droga, sí o no? Esa es la pregunta. ¿Es un bulo? ¿Ha habido una raya de coca? Irene Montero. No respondo. Irene debería ser. No hay fascistas tampoco. Ah, vale. En fin, eso es lo que hay enfrente. Y luego otra cosa que está, creo que pasando bastante desapercibido, es cómo Vox se está disolviendo. Ya vimos cómo la estrategia de Vox, de cara a las municipales, es que no hable nadie, que nadie vaya a... Que nadie vaya a debates, a medios, que no den entrevistas, ¿vale? Bueno, esa es la estrategia. Y no me extraña porque la que tienen liada en los territorios, fijaros, por ejemplo, dimite la mitad de la dirección de Vox en Cantabria a mes y medio del 28. Me argumentan falta de respeto y de cumplimiento a los acuerdos por parte del partido, ¿vale? Bueno, la que tienen en Valencia ya es impresionante. Recordar que tienen candidatos como el tipo que fue denunciado y condenado por violencia machista. Es el candidato que iba a programas de Ana Rosa, como antes de ser nombrado, como experto catedrático que decía que los jueces que estaban bloqueando el Consejo General del Poder Judicial eran héroes que estaban defendiendo España, quitándole tiempo a su familia. Cosas de ese tipo. Bueno, vemos que en Cantabria, pues la que hay liada es bastante gorda, la mitad de la dirección de Vox en Cantabria ha presentado su dimisión a falta de menos de mes y medio para las elecciones municipales y autonómicas. Entre los cuatro que han dimitido, por falta de respeto y de cumplimiento a los acuerdos que el partido había llegado con ellos, figura el concejal de Santander, Guillermo Pérez Cosío, ¿no? Junto a él han renunciado el vicepresidente de Vox en Cantabria, Jaime Sánchez, el secretario Luis Vázquez, que iba a ser el candidato del partido en Santa Cruz de Bezana, y del gerente Carlos Michael Cortés, según han confirmado algunos de los implicados. Según han aclarado los acuerdos a los que el partido que preside en Cantabria, Emilio del Valle, diputado nacional y candidato de voz a la alcaldía de Santander, se viene sucediendo desde el pasado octubre y han aclarado que no solo tienen que ver con la elaboración de las candidaturas de cara al 28 de mayo. Hoy está previsto que se reúnan a los coordinadores territoriales del partido y han indicado que próximamente tienen previsto comparecer en una rueda de prensa para explicar con más detalle lo sucedido. Por su parte, Cebos no han confirmado las dimisiones y han asegurado que por ahora no hay nada y en caso de que lo hubiese, informaría a ellos a través del comunicado. Bueno, no solamente hay noticias como esta, sino, por ejemplo, el jefe de campaña de Vox en Alicante, este no es un partido democrático ni lo va a ser, ¿no? Las cosas claritas, ya escuchamos, como eso de las primarias, que en principio iba a ser Bob de esos nanay de la China, aquí todo se decide a dedo. Y claro, lo que dice esta exclusiva del diario.es, Eduardo Martínez Fuster asegura en un audio al que ha tenido acceso el diario.es, que para el partido puede celebrar unas primarias en ocho años, primero, que para que el partido pueda celebrar unas primarias en ocho años, primero, hace falta pasar por una dictadura y no hay más. El responsable de campaña de Vox en la provincia asegura que la grabación está manipulada y fuera de contexto. La Dirección Nacional de Vox ha disuelto el Comité Provincial de Alicante y ha impuesto unas gestoras. Su presidenta es cabeza de lista para autonómica, su pareja es candidato a la alcaldía y su padre es el número tres al Congreso, ¿no? Bueno, todo queda en casa. El responsable de campaña de Vox en la provincia de Alicante, bueno, aparte, ¿no? Estaduran todas reglas, es decir, este es tal, este es cual y este es cual, no hay más. El responsable de campaña de Vox en la provincia de Alicante, Eduardo Martínez Fuster, es grime en una conversación privada que la formación de extrema derecha no es partido, no es un partido democrático ni lo va a ser y al que no le guste que se vaya al Club de Ciudadanos o al Club de Podemos. En esta grabación a la que ha tenido acceso el diario .ef, usted rechaza que el funcionamiento interno del partido de Santiago Pascal se rija por la participación de su base. Bueno, fijaros el titular del que hemos hablado. Manual de comunicación de Vox, para quejarnos de un asfaltado lo vinculamos con las ayudas y asociados feministas. Bueno, también vimos el titular que vimos también recientemente, la estrategia de que no hable ningún candidato con los medios ni vaya al debate. Bueno, en todo caso, en un primer momento el responsable electoral de Alicante afirma si me tengo que coger e ir a cuatro municipios de la provincia y decir, tú fuera, tú fuera, tú fuera y tú fuera, que aquí se va a poner este coordinador, este coordinador, este coordinador y este coordinador para que de verdad se den cuenta que el coordinador es la voz y los ojos del comité electoral en el municipio. Bueno, vamos a escuchar el audio donde dice algunas de estas cosas con pruebas. Tengo que coger e irme a cuatro municipios de la provincia y decir, tú fuera, tú fuera, tú fuera y tú fuera y aquí se va a poner este coordinador, este coordinador, este coordinador y este coordinador para que de verdad se den cuenta que el coordinador es la voz y los ojos del CEP en el municipio y que lo que dice el coordinador va a la puta misa porque este no es un partido democrático, ni lo va a ser. Y al que no le guste que se vaya al club de Ciudadanos o al club de Podemos. Este no es ese club. Este es un partido que quiere subsistir en el tiempo, que está pensando a ocho años y para tener dentro de ocho años unas primarias, primero de falta pasar por una dictadura. No hay más, está claro, ¿no? Bueno, pues esa es la dictadura de Vox y por la que, bueno, incluso vimos aquí como un cargo importante de Vox en el ámbito municipal también decía que controlaban todas las finanzas, ¿no? En el ámbito municipal, autonómico y que lo estaba denunciando, ¿no? Incluso la financiación ilegal, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero, en fin, yo creo que no tiene desperdicio la conversación. Fuster añade que lo que dice el coordinador va a la puta misa porque este no es un partido democrático, ni lo va a ser. Y al que no le guste que se vaya al club de Ciudadanos o al de Podemos. Esto no es un club. Por último, concluye en otra conversación polémica. Este es un partido que quiere subsistir en el tiempo, que está pensando a ocho años y para tener dentro de ocho años una primaria, a primera vez falta pasar por una dictadura y no hay más. En fin, conversación sobre teoría política. Bueno, yo creo que con esto ya está dicho todo, pero que es tremendo. Es tremendo que esto no tenga cabida, ¿no? Porque de esto no se habla, de los rollos internos y peleas entre la izquierda, todo el rato, titulares, aperturas de telediario. Pero de esto poquito se habla en la tele, ¿no? Poquito, poquito. Tal y como publicó el diario Puntos, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox decidió eliminar las primarias para la elección de candidatos que hasta febrero figuraban en sus estatutos y que eran uno de los pilares defendidos en el manifiesto fundacional del partido. La decisión adoptada, cuando todas las encuestas dan al partido la posibilidad de lograr cargo en las instituciones en el acto ciclo electoral, ha generado tensión en algunas de las organizaciones provinciales de Vox, donde algunos afiliados tenían previsto participar en las primarias. Dice que en la conversación al día Fuster achaca sus palabras a una conversación sobre teoría política en general. Claro, es decir, esto es teoría política, ¿no? Teoría política, ¿no? Estamos hablando ante una eminencia, ¿no? De las teorías sobre política. En general no me estaba refiriendo a Vox en concreto. No, qué va, no, no. Encima nos tomas por tonto. Explica, aunque en el audio advierte claramente que si alguien quiere otra cosa que se vea al Club de Ciudadanos o al Club de Podemos, en ningún momento se habla de Vox como partido político. Se está hablando de una infraestructura y de cómo mantener una infraestructura fuerte, asegura Fuster. Bueno, claro. Por eso digo que mientras en la izquierda las peleas son para ver cómo se hacen las primarias, unas primarias abiertas donde puede partir para todo el mundo, en la derecha lo tienen claro. Es decir, aquí ni primaria ni leche. Aquí aparte decido yo quién va afuera, quién va adentro y a quien no le guste que se vaya al Club de Ciudadanos de Podemos. En fin, esto es lo que hay enfrente. Y ya digo, mientras tanto la izquierda gastando energía en lanzarse puñales y tal cuando la premisa es clara. O se va junto o quien gobierna es toda esta piara de la derecha y la ultraderecha, que aparte no es que sea derecha, es que es antidemocrática como hemos podido ver y que tiene, bueno, pues a sueldo y financiado con dinero público decidido a dedo por ellos mismos, es medio de desinformación y de acoso ante diferentes compañeras de los espacios diferentes que puedan conformar esa coalición, que todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero que coaligaría a Sumar y a Podemos. Independientemente de la fuerza que tenga cada una, lo que está claro es que juntas serían tercera fuerza y eso aseguraría grandes posibilidades de sumar un gobierno progresista en coalición con el PSOE. Y lo que está clarísimo y de manera tajante es que si Podemos y Sumar no van juntos, lo que está claro es que va a haber un gobierno por esta gente de la que hemos estado hablando, tanto Partido Popular que también necesita a Vox con todas las implicaciones que ello conlleva y como estamos viendo en Castilla y León, pues son retrocesos democráticos. Entonces, bueno, espero que desde aquí vayamos, digamos que nuestra influencia sea positiva para que haya más sintonía entre todas las partes. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.